Siempre con reacciones y con reacciones Lo que el pueblo pide Que tenemos hoy Así es, en esta ocasión tenemos a Karin León Grupo Frontera Al Chí Arriba los mexicanos Que viva el pueblo Al Chí Yo voy para México a vivir pronto Yo también Quiero una novia mexicana Que sepa aquí Que me mude para México Ay Dios mío Que tengo dos muchachos y una mujer también Me lleve con ellos tres Tenía tiempo que no veas ese ritmo A ti te encanta la guitarra Claro Es un poquito de música country Y es que la toca ¿Cómo es? Música country ahí Más o menos Esa entrada ¿Qué te parece a ti qué? ¿La entrada? Sí Bueno eso tiene que ser California 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 Texas 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 Ya Su recuerdo se metió en mi ojo Sigue country Ah claro El acordeón es kinder country El acordeón Pero Mati de la misma melodía Vamos a ver La melodía se queda abajo Tipo country Pero como dice Frank Lilley El acordeón ¿Es un acordeón o un bandoleón? Es una música country a platanada El acordeón mexicano Otro votado Otro votado Otro sufrido Esto está bueno Está ahorita como lo que yo Lo que yo Lo que yo Lo que yo Una pajita Estaba gritando Lloré Está votado Gritando babies Gritando babies La chichis Los cogen No vamos Bueno el chilecita Solo un poco Ah Perdónale este corazón Tan roto Sé que para ella No fui nada Pero para mí No es duro Ay Ahí se duro Cuando para ella No fue nada Sin embargo Para ti Lo fue todo Y es que en muchas ocasiones Nosotros Nos entregamos Más que la otra persona Y andamos en caminos diferentes Aunque parezca Que estamos en el mismo Ay Ay Dios mío Si son puyas Que puyen Bueno No estoy Si son puyas Que puyen Explícame la música Este me dice que es country Ok La batería sigue siendo country La batería sigue siendo country Dime Oh 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 Bueno Gracias El te chupo Por la música lo amerita Gracias mi gente Bueno Eh Tenemos que entender Las fusiones Que están tratando aquí Acuérdense El estilo de música Que canta Karim León Y el estilo de música Que canta Grupo Frontera Grupo Frontera Es como una cumbia Estilo cumbia La música de ellos Y Karim León Es romántico Como un Un popeo Tiene Claro que sí Por eso tú lo oyes Un poco lento El ritmo Pero abajo La batería Como va declarando Exactamente El estilo de Karim León Regional mexicana Canta Karim León Si pero Va en el estilo De la percusión Romántica Este tema Salió el 30 de noviembre Tiene 5 días Creo que salió Ya cuenta con 4 millones De visitas En Youtube Es que esa gente Jalan Esa gente Jalan de todos lados 4 millones de visitas En 5 días En 5 días Vamos a seguir Escuchando Escuchando Lo de Creo que le importe No tomo pa' olvidarla Ni tampoco Los consejos Para dejar de amarla A que número Me quejo Yo el modo Masoquista Metiéndome a su esta Mirando en sus historias Como otro wey Me la quita Yo creo Léeme la letra Que después yo voy a decir algo Ok Te voy a leer un párrafo Que dice así No tomo pa' olvidarla Si no pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese deporte Le sellaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que le importe Y luego entonces sale Este Este Lo que sonó Ahora Este verso Dice No tomo pa' olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A que número A que número Me quejo A donde llamo Yo en modo masoquista Metiéndome a su Instagram Mirando en sus historias Como otro wey Me la quita Pero tú te diste cuenta de algo ¿Eh? ¿De qué? Que ese tipo Está sufriendo Porque él está bebiendo Para darse un humo Y verla doble Se nota Se me nota Sí Se me nota Está bebiendo Para darse un humo Y verla doble Hasta ahora El señor criticó Señor video Señor criticó ¿Qué le parece el tema? Pero yo soy Hermano de Cari León De Macri Tú no me hagas el parecido ¿Qué te debes? Yo no puedo opinar nada En ese tipo Claro Vamos a irlo y chimando Él es el que limpió los zapatos Y tú la limpiamos Se me salió una Y tú no te diste cuenta de algo ¿Tú no te diste cuenta de algo? ¿El qué? Que Cari León bajó Al tono del muchacho Del muchacho Del muchacho Si te das cuenta En la voz Él tiene canciones Que son altas Él canta alto Pero él bajó Para no forzarlo El muchacho No es que canta mal El muchacho canta perfectamente No, canta bonito Pero acuérdate Tiene un tono más bajito Claro Hay que ayudarlo Él está bajando A su terreno Tú viste Me gustó esa entrada De ese acordeón No, no, no Esos son espectaculares ¿Eso es un típico mexicano? Sí Ay, lindísimo Un típico mexicano Un tipo mexicano Me gusta este comentario Me gusta seguir los comentarios Sí, es bueno Subieron la canción Al canal de Cari León Es que los créditos Se los dieron a él Sí Pero fue entre los dos Dice aquí la composición Pero oye este comentario De grupo firme Que salgan aquí abajo Los que son orgullosos De ser mexicanos Órale, güey Esos comentarios Uno los fue tal vez simple Pero es de quién Lo está escribiendo Sí, grupo firme No, no es simple, no De quién De quién está saliendo Exactamente O sea, que puede haber La gente decir Oh, le está diciendo Que salgan los mexicanos Pero es quién lo está diciendo Y déjame decirte esto Que ustedes se van a sorprender La gente que más Nos están viendo Son los mexicanos Claro que sí Gracias a los mexicanos Gracias, güey Gracias, somos sus hermanos Suscríbanse Pongan a su familia Que se suscriban Que si los mexicanos No se cogen Con esta paginita Te vamos a dar problema Suscríbete a este canal De YouTube Y pedirle a tu gente Que se suscriba Y pueden comentar Los videos que quieren Exacto Los videos que quieren Y también Si hacen tacos De orejita Y de cabeza Tengo para decir Tengo para decir Dime que dice Tengo para decir Que no hay que ser mexicano Para estar orgulloso De esta música Porque nosotros Que somos dominicanos Y americanos Ahora sí La única dominicana Que eres tú Lo que pasa es que Es en inglés En inglés Por favor En inglés Ok Ok De coment Like o repose Like o repose También español Lo que pasa es que El comentario dice Repórtense aquí Los que son orgullosos De ser mexicanos Ah pues vamos a reportar Yo me voy a reportar O sea en los comentarios Cuéntenos que ellos son mexicanos Oh my goodness Yo voy para allá Así no va a durar No ese teléfono no dura Están practicando para ciudadanía Oye como digo Oh my goodness Esa no está En la pregunta Ya bien 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 pero bien Muy bien A mi me gusta ese instrumento Es ese Esos tigres voltearon La música mexicana Claro que sí Se le cambiaron Los tigres del norte Banda que se yo quien Me van a matar No esos tigres cambiaron Me van a matar Pero yo creo que Los mexicanos Están apoderando De la música Si si claro Pero que no es de ahora No es de ahora Porque Ha sido toda la vida Toda la vida Con Vicente Más para atrás Pepe Pepe Aguilar y papá Y después el hijo No yo lo que digo Como que esta juventud Tu muchachito de ahora Están Porque esa Esa gente Lo llamo nosotros No la juventud Pero ellos están adueñando De la juventud No nosotros no tú Lo que pasa Lo que pasa es que Hoy en día Hay menos talento que antes Entonces esos muchachitos Antes un cantante Te hacía hasta una película Ahora lo meten Por la imagen que tiene La masa que lleva No por el talento Exacto Pero tú dijiste en estos días Algo En una generación Que para que un género crezca Necesitan muchos integrantes Que como que compitan entre ellos Y eso está pasando Eso está pasando Ya se repite Mucho la canción Si quiere Deja la rodada Pero se repite Se repite Y ya estamos Al final De la canción Le aconsejamos Que vayan a ver ese video Al canal De quien es De Karen León Que es oficial ahí Vayan a ver video Al canal De Karen León Tiene los martes De 12 a 2 Solo México Puro México Y la programación Está bien mezclada Con los mexicanos Yo tengo un gorro En la guagua Que nada más Dice todos los martes Todos los martes Ya Fanática de Karen León Trabajadores Y a todo el mundo Que nos sigue en YouTube Que siempre A nosotros nos gustan Los comentarios buenos Y los negativos También Porque los negativos No dan fuerza Si tenemos la licencia Si tu pregunta era Tenemos licencia Tenemos la licencia Para subirlo al tema Suscríbete Dale like Y comenta Tenemos licencia Para los copyright ¿Cómo está usted?